Bien, en primer lugar, buenas tardes a todos los asistentes a esta actividad tan importante para nuestro país y para la historia que estamos llevando a cabo hoy día, que hemos titulado Participación y Derechos Indígenas en la Nueva Constitución. Esta actividad es organizada por el Diario Constitucional y por la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Además, cuenta con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también con el patrocinio del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, también de la NETA, medio de comunicación digital especializado y dedicado exclusivamente a la cobertura de la Convención Constitucional y también de la Plataforma Constitucional Indígena. El título de esta actividad, la verdad, es que refleja la profundidad del tema que vamos a tratar, considerando que la Convención Constituyente hoy día está en una etapa previa, preparando el respectivo reglamento y la discusión de fondo, como ya lo sabemos, va a comenzar a partir de septiembre de este año 2021. Y entre esos temas de fondo que se van a abordar, uno de los que sin duda va a marcar la pauta, va a marcar quizás la línea que desde el punto de vista constitucional se va a abordar, es justamente el modo en que los pueblos indígenas van a ser constitucionalizados, la forma en que se les va a reconocer su participación, los principios, los derechos específicos que se van a discutir. Y tomando en cuenta además, como ya también bien sabemos, que esta convención posee más del 10% de sus integrantes que están y fueron electos y hoy día ocupan escaños, que obviamente les da un posicionamiento sin duda especialísimo de cara a esta discusión de fondo que se va a librar en nuestro país. Y para abordar esta temática tan importante, contamos con tres participantes del primer nivel. En primer lugar, contamos con Fernando Pairican, él es doctor en historia, académico de la Pontificia Universidad Católica, autor de Malón, la rebelión del movimiento Mapuche, la biografía de Matías Catrileo, y Toki, Guerra y Tradición. Además, Fernando es columnista de Le Monde Diplomatique y de Clinique, además es columnista de Ciper Académico y coautor de libros como Hualmapu, Plurinacionalidad y Nueva Constitución, entre otros. Además, contamos con la participación de Doña Tiare Aguilera, ella es convencional constituyente por Rapanui, es abogada, es máster en Derecho Público Internacional por la Universidad de Wuhan, y además fue asesora de la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua. Y también contamos con Félix Galleguillos, él es convencional constituyente, atacameño, licanantay, miembro de la comunidad Taira, es dirigente estudiantil de la Universidad Católica del Norte, e ingeniero civil ambiental. Ellos tres van a abordar esta temática que un poco ya hemos contextualizado, ¿no? Y nos interesa también un poco dar cuenta de las reglas, de las reglas en las cuales se van a desenvolver estas intervenciones de cada uno de nuestros participantes. Cada uno de ellos va a contar con un tiempo de diez minutos para efectuar sus respectivas exposiciones, luego de lo cual va a existir un tiempo de cinco minutos para que cada uno de ellos pueda complementar, pueda intercambiar opiniones, o pueda rebatir lo que ha señalado uno de los intervinientes en esta sesión. Transcurrido este tiempo, se va a abrir un espacio para que todos los asistentes puedan formular preguntas. Estas preguntas pueden ser formuladas ya sea por escrito, a través del chat, que lo pueden comenzar a escribir desde ya, si así lo estiman, y también levantando obviamente la respectiva manito en sus respectivos dispositivos por Zoom, y la pregunta va a ser formulada obviamente, si lo desean, a través del micrófono y con la respectiva cámara. Esas son las reglas en las cuales se van a desenvolver las intervenciones en esta actividad para el día de hoy. Va a comenzar con su respectiva exposición, doña Tiare Aguilera. Así que le damos la palabra a Tiare, y nuevamente, bienvenida a esta actividad. Yerana Corúa, muchas gracias por la invitación, por estar constantemente informando sobre el proceso constituyente. Bueno, hay un honor también compartir, junto a Fernando Pairicano, no había tenido la oportunidad de estar en una instancia junto a él, y bueno, y con Félix Galleguillo, ya estamos hace bastante tiempo, ya más de dos meses trabajando en conjunto, desde los escaños reservados. Aprovecho a saludar afectuosamente a la ciudad de Ovalle, ahora me estoy trasladando a esa ciudad para poder recibir las audiencias públicas de la Comisión de Descentralización, Justicia y Equidad Territorial, que tanta falta nos hace como país, y estaremos mañana recibiendo a distintas organizaciones, personas naturales, dentro de los cuales también escucharemos al alcalde de Arapanú y al alcalde de Juan Fernández, así que me pone muy contenta. Bueno, tantos temas que podría mencionar, y tan poco tiempo. Primero, yo siempre parto señalando que para nosotros como pueblo Arapanú fue primero una tremenda responsabilidad este proceso, que lo vivimos desde que se discutían los escaños reservados. Estuvimos siguiendo todo el proceso atentamente, solicitando más escaños de los que finalmente se terminaron aprobando, porque teníamos la esperanza de participar, ojalá con dos representantes desde el pueblo. Finalmente se pudo concretar solamente un escaño, y ahí yo siempre valoro la decisión que tomaron las principales autoridades del pueblo Arapanú, y dentro de las cuales estaban dos organismos tradicionales, que es Mauhatu y Honui, sumado además el alcalde, los administradores del Parque Nacional, que es Mauhenúa, y la CODEIPA, que es un órgano político, que mencionaban como asesora de ese órgano. Solamente señalar que yo he colaborado con ellos, no he sido nunca asesora, sino colaboradora en proyectos relacionados con cambio climático. Y cuando uno ve reunidas las autoridades principales, y que han formado parte de las decisiones más relevantes para el pueblo Arapanú, organizadas para poder llamar a primarias, y poder elegir desde la comunidad al representante de este año, es cuando finalmente yo decido sumarme y poner a disposición mis conocimientos como abogada, como miembro del pueblo Arapanú, y para participar en este proceso. Fueron unas primarias que se organizaron en un tiempo récord, fueron organizadas con una semana de preparación desde la comunidad con ningún apoyo público, sino que esto fue totalmente voluntario desde las distintas familias, y finalmente termino siendo yo electa con la primera mayoría. Yo creo que es importante partir por ahí, porque primero muestra las ganas del pueblo Arapanú y de sumarse a este proceso. Y eso no es menor, considerando además la desconfianza que se ha producido a través del tiempo entre el Estado y el pueblo Arapanú, y esto también demuestra, primero, que las autoridades Arapanú y la comunidad en su totalidad decían sumarse. Bueno, después de organizar estas primarias, cuando yo asumo este desafío, también en todo momento he trabajado directamente con la comunidad. Eso hasta el día de hoy es importante que ocurra, y hoy día me toca trabajar desde Santiago por razones de que la convención se organiza en la ciudad de Santiago, y nosotros dentro de la Comisión de Descentralización estamos haciendo todos los esfuerzos, centralizar la convención, no solamente el país, sino que empecemos por la convención. Y bueno, yo siempre señalo la importancia de estar constantemente comunicando al pueblo al cual represento, porque es importante que este proceso, que es algo que yo vivía en toda la candidatura, en todo el proceso de campaña, de la importancia de informar, la importancia de educar en términos cívicos, y la urgencia que tiene nuestro país también de interiorizarse de la diversidad de nuestro país. Yo lo noté desde el primer día, sobre todo cuando tuve que empezar a relacionarme con distintos candidatos, no del pueblo erapanú y se entiende, sino que de los distintos distritos y desde los escaños reservados, de la falta de información existente en nuestro país con materias tan relevantes como la constitución, qué implica una constitución, qué es lo que nosotros, a qué se nos mandata, cuáles son los distintos pueblos, cuáles son sus lenguas, dónde están situados. Eso fue un trabajo fundamental desde su inicio y que todavía lo vivimos. Y puedo mencionar, por ejemplo, cuando nosotros conmemoramos este primer mes de funcionamiento de la convención, cuando hubo este despliegue de banderas, el revuelo que significó y el simbolismo al mismo tiempo de esta incorporación ya simbólicamente de los distintos pueblos. Y eso sin duda enriquece el debate, enriquece la perspectiva que tenemos como ciudadanos de lo que existe en nuestro país, de empezar a ponerle un rostro, de empezar a mirarnos, de empezar a comprendernos y de empezar a enriquecernos con esta diversidad que yo empiezo como a vislumbrar, que dejó de ser simbólica y más bien parece ser algo que llegó para quedarse. No solamente con respecto a la plurinacionalidad, sino que con respecto a materias tan importantes como la descentralización y también con la incorporación de las mujeres a través de la paridad, que hemos visto que las distintas comisiones que se han ido conformando en este proceso, todas, han incorporado estos tres principios. Bueno, y con respecto a lo que a mí me gustaría ver reflejado en esta Constitución, y perdón que se mueva la cámara. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ah, ya, perdón. No voy manejando por si acaso, voy en una BAM para que no se asusten. Y con respecto a lo que dice relación con mi participación como pueblo orapanui, bueno, hay múltiples demandas que el pueblo orapanui ha ido manifestando a través del tiempo, desde la vuelta a la democracia, desde el año 90 cuando nos sumamos, a los tres temas relevantes que ya se discutían en ese entonces con esta vuelta a la democracia, que dicen relación principalmente con el reconocimiento del tratado de voluntades, que para nosotros es fundamental, por lo que significa para nosotros como pueblo. Yo siempre señalo, somos un pueblo polinésico, nosotros estamos situados en un territorio insular a 3.700 kilómetros del continente, un territorio muy pequeño, de 166 kilómetros cuadrados de superficie, con una cultura viva, todavía se habla el idioma, nosotros tenemos mucha relación con la Polinesia, es una similitud cultural que se comparte, por ejemplo, con Hawái, con Nueva Zelanda, con las Islas Cook, y eso hay que señalarlo, porque hay mucho desconocimiento al respecto. La insularidad también implica una exposición particular a los efectos del cambio climático, también las islas en general tienden a contemplar una diversidad endémica, que es una biodiversidad que tiene que resguardarse, y son antecedentes que son fundamentales para entender cuáles han sido las demandas del pueblo erapanui. Yo siempre parto por el tratado, porque el tratado fue suscrito por el rey Atamutequena, nosotros antiguamente era la forma de organizar... La forma de vivir el territorio también son muy similares, lo que hoy día todavía se puede ver quizás en los que han tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre Hawái, estas divisiones del territorio, desde la montaña hacia el océano, resguardando y entendiendo que es un todo. La importancia de los pueblos polinésicos con el mar, de que la extensión no es solamente terrestre, sino que también se extiende hacia el océano, somos un pueblo tradicionalmente de navegantes, y eso va en el ADN. Entonces cuando nosotros partimos con este tratado de voluntad en 1888... Bueno, parece que Tiare tiene problemas de comunicación, no sé si la esperamos algunos segundos... Sí, lo siento, es que... Ahí parece que está reconectando. ¿Se desconectó Tiare? Sí. Todavía no ingresa. Perfecto, le esperamos entonces, unos segundos. Aquí continúa. Aún no está en sala, espera. Bueno, podemos esperar unos segundos. Mientras tanto, hasta que logre conectarse en el breve plazo. Si no, vamos a continuar con el próximo exponente. Me aparece conectada, pero no responde. Bueno, si Tiare no se logra conectar, entonces creo que es oportuno que podamos un poco mantener la continuidad, ¿cierto? De esta actividad, un poco también aquellos que se están conectando, se han ido conectando quizá un poco tarde, pero dar cuenta que estamos ya en esta actividad, acaba de exponer la convencional Tiare Aguilera, tiene algunos problemas de conexión, me parece oportuno que continúe el próximo expositor, y quizás ya al final Tiare podría retomar aquello que no estaba interesantemente exponiendo, con el par de minutos que todavía le restaba de tiempo. Entonces, si está por ahí Fernando Pairicán, ¿no Fernando? ¿Me escucha? Voy a activar el micrófono. Ahí está activado. Hola, buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias. Muy bien. Ahí te volvió la miente. ¿Sí? ¿Estamos con Tiare de vuelta? No la veo aún. No me aparece aún. Ahí está Tiare. Le estoy activando el audio. Gracias, Tiare. Estamos. Estamos de vuelta entonces. Ya, disculpen problemas de conectividad. Bueno, como le iba señalando, bueno, la importancia del tratado, del reconocimiento del tratado de voluntades, pero también yo quería señalar que para nosotros como pueblo hemos avanzado bastante, por ejemplo, en autonomía. Yo creo que el mejor ejemplo es el reconocimiento, esta reforma constitucional que se lleva a cabo en 2007, donde finalmente se contempla en el artículo 126 bis, y eso es fundamental considerando lo que señalaba anteriormente, las particularidades del territorio insular de la Panuí. Y esto tiene un trasfondo, una explicación de resguardo medioambiental y cultural. Por lo tanto, si bien se ha podido avanzar en términos formales, en la práctica ello no ha podido ser así. Yo espero que con este proceso constituyente nosotros podamos profundizar más esa especificidad que se ha permitido en el reconocimiento de la especialidad del territorio insular de Rapanui junto a Juan Fernández, por la importancia que significa resguardar estos ecosistemas y la cultura de Rapanui, que es una cultura viva, como señalaba anteriormente. Nosotros esperamos que en este proceso constituyente podamos incorporar derechos colectivos que son transversales a los distintos pueblos. Yo creo que ha sido una muy buena alianza trabajar desde los escaños, ha sido algo que nosotros hemos potenciado desde el primer día, desde que decidimos actuar en conjunto, independiente de que los diez pueblos somos todos diferentes, pero compartimos una transversalidad en los derechos que queremos ver contemplados en esta constitución. Derechos lingüísticos, la propiedad también hay sin duda, nosotros como pueblos originarios tenemos tanto que aportar en el resguardo del medio ambiente, por ejemplo, en esta relación con el medio ambiente, nosotros también como pueblo, yo siempre señalo no solamente lo que nos falta, sino lo que hemos podido alcanzar, y que han sido con las pocas herramientas que contempla nuestra legislación, con los pocos instrumentos que tenemos, y particularmente el pueblo de Arapanui ha hecho uso del derecho a consulta, contemplado en el convenio 169, bueno, en la declaración de la ONU, y porque las consultas a nosotros nos han permitido tomar decisiones con respecto a materias que son tan relevantes y que dicen en relación con esta autonomía, que nosotros aspiramos una autonomía que se materialice en la práctica, que no sea solamente reconocida a través del artículo 126 bis. También es fundamental que las autoridades tradicionales, bueno, si bien están contempladas la ley indígena, que es la única ley que contempla nuestro ordenamiento jurídico, que es bastante obsoleta, o sea, yo creo que desde que se discute en los años 90, ya estaba bastante despasada con lo que ocurría a nivel internacional, y yo creo que eso también es una tremenda oportunidad para nosotros como país de poder redactar una nueva constitución que se ajuste a estos estándares internacionales en derechos, no solamente con respecto a los derechos que tienen relación con el tema que nos convoca en este webinar de la protección de los distintos pueblos indígenas, sino que en distintas materias, en materias de biodiversidad, yo vengo recién visitando un humedal acá en la ciudad de La Serena, qué urgente es la protección del medio ambiente, un humedal que se lo están comiendo las inmobiliarias y con una ley recientemente aprobada, que es la ley de humedales urbanos, que están recién viendo el mecanismo y el decreto para poder proteger a estos sumideros que son tan relevantes, más aún con el último informe del IPSC que tuvimos conocimiento hace muy poco, que las situaciones críticas de un no retorno en muy poco tiempo, nosotros desde Arapanui lo vivimos particularmente porque los territorios insulares están sufriendo ya estas migraciones climáticas producto del efecto del cambio climático, estos aumentos del nivel del mar que terminan arrasando con toda una superficie y trasladando población, esto lo estamos viendo en Vanuatu, esto lo estamos viendo en Kiribati, y nosotros como territorio insular no podemos estar ajeno a lo que ocurre en el Pacífico. Yo creo que hay tantos ámbitos en los cuales nosotros como pueblo podemos aportar y queremos ver un cambio paradigmático en nuestro país, y más aún cuando se discute la redacción de una nueva constitución, que podría ser una tremenda oportunidad, como lo señalaba Elisa Loncón en su discurso de instalación, esta refundación del país que tiene que ver con cambiar tantos cambios paradigmáticos en tantos ámbitos, en materias de medio ambiente, en materias de reconocimiento de los pueblos indígenas, y eso yo estoy bastante esperanzada a pesar de lo complejo que ha sido este proceso, a pesar de los impedimentos que hemos tenido para que este proceso histórico que estamos enfrentando como país sea exitoso. Tenemos impedimentos del tiempo, porque es un tiempo muy acotado para poder redactar esta constitución, tenemos impedimentos con la relación con los otros organismos, con los otros poderes, que se puedan sumar y que estén a la altura de lo que significa la redacción de una constitución que nos puede regir quizás los 40 próximos años de nuestro país. Tenemos la oportunidad también de incorporar realmente esta participación popular, la participación de los pueblos indígenas con derecho a voz, los escaños son un pequeño atisbo de lo que estamos empezando a vivenciar en este proceso constituyente. Yo estoy bastante esperanzada, son múltiples las demandas que yo podría señalar con respecto a tantas materias, derechos colectivos, podría estar hablando con respecto a la autonomía. Yo siempre menciono el caso Esquemplar que ha tenido la pandemia, y que dice relación con esta autonomía que nosotros necesitamos que se vea materializada en la institucionalidad, que sea materializada en esta redistribución de los recursos, tanto política, fiscal, financiera, porque finalmente cuando las decisiones se toman desde los territorios, cuando se empieza a ver estas decisiones que son realmente asertivas, el manejo del COVID desde Rapanui es un ejemplo de cómo las decisiones cuando se toman desde los territorios terminan siendo exitosas. Nosotros, yo siempre me enorgullezco en decir que vamos a cumplir casi dos años libres del COVID, precisamente por esta autonomía de hecho, esta de alguna forma desobediencia de las autoridades locales hacia el centralismo y de empezar a tomar las decisiones cuando está en riesgo la población y cuando está en riesgo una cultura. Nosotros hemos sido sobrevivientes a través de la historia, llegamos a ser 111 habitantes en algún momento, y bueno, y eso es gracias también a lo que significa ser Rapanui, a entender el medio ambiente, a entender cómo funcionan los ecosistemas, a entender dónde estamos situados, y eso es fundamental. Bueno, eso, no sé cómo estoy de tiempo, contabilizando las interrupciones de conexión, si me pueden avisar. Estamos justo con los tiempos, Tiares. Muchas gracias por haberme escuchado y por la paciencia. No, gracias a ti, Tiares, la verdad es que las dificultades que se experimentan la verdad es que son razonables, pero estamos muy encantados con tu exposición, así que muchas gracias. Y también aprovechamos de saludar a alguno de nuestros asistentes, dar cuenta que se encuentra conectado el exministro de la Corte Suprema, don Lamberto Sisterna, le agradecemos por estar asistiendo a esta actividad, también al ministro del Tribunal Constitucional, don Rodrigo Pica, también un saludo, un gran abrazo para él, y también por supuesto a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo por Facebook Live, así que vaya también un saludo para cada uno y cada una de ellas. Tiares, por supuesto, abordó temas muy relevantes, diversas temáticas, desde la manera en que los pueblos indígenas enfrentan el cambio climático, y eso obviamente da cuenta de un trasfondo mucho más profundo, como es el vínculo, el vínculo central que poseen los pueblos indígenas con la naturaleza, que todos sabemos también que marca una diferencia sustantiva a cómo permanentemente el mundo occidental, lo que podríamos denominar entre comillas el mundo occidental, entiende dicha vinculación, derechos específicos, derechos simbólicos, una serie de otros aspectos que tocó también Tiares, que obviamente también van a ser desarrollados con toda seguridad por nuestros próximos expositores. Y ya un poco ustedes advirtieron que está don Fernando Pairicana, quien ya presentamos, así que le damos la palabra a Fernando para que nos ilustre con su exposición. Bienvenido nuevamente, Fernando. Buenas tardes, Marimario Puiñi, en la mía. Saludar a los convencionales, en la mía, en Tiares, muchas gracias por su palabra, en la mía. Saludar también al profesor Paul Fosser, que lo veo por ahí. Se han asistido por la vía, profesor. Un poco lo que mi idea es presentar en los diez minutos los convencionales son los que dan cuenta de los momentos políticos, sino tal vez hacer un análisis y una presentación en torno a los conceptos, ¿no? Y cómo llegamos a este momento. Por eso lo llamo divergencia y pugna. Un poco señalar que la autonomía, que es lo que yo creo que es el debate que por lo menos gran parte de los constituyentes de las naciones originarias están sosteniendo en sus discusiones, es un planteamiento ratificado por la ONU desde el año 2007. No es un convenio, es todavía, pero es una declaración, es un acto de buena fe, pero que espera ser vinculante en los próximos años. Y que Chile tiene la oportunidad hoy, cuando está debatiendo las futuras relaciones entre las primeras naciones y el Estado Nacional, o como hoy lo contaba la mía, puede estar de alguna manera al día, ¿no? Y no estar desfasado de los derechos colectivos que hoy día rigen a nivel internacional. Solo nombrar algunos artículos que me parece que son importantes, que los pueblos originarios, los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, y en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 4, que los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen el derecho a la autonomía, al autogobierno, en las cuestiones relacionadas con los asuntos internos y locales. Los pueblos indígenas, en el artículo 5, tienen derecho a conservar y esforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez el derecho de participar plenas si lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Partir de ese prisma, yo creo que es importante para analizar que la autonomía, por lo tanto, no está bajo los acuerdos internacionales, bajo las declaraciones internacionales, es un debate que ya en América Latina tiene una larga trayectoria, como bien lo plantea Araceli Burguet, es un concepto polisémico, cada pueblo originario tiene que construir su propia perspectiva de autonomía, pero de alguna manera tenemos avances a nivel latinoamericano en algunos aspectos, México, Ecuador, Perú, Bolivia, por supuesto, en el caso de Perú, el texto de César Landa, desde el derecho muy interesante de cómo se ha usado, ¿no? Desde la perspectiva constitucional, el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, en el caso del Perú, podemos ver algunos aspectos de autonomía y autodeterminación en el Ecuador, los ejemplos de plurinacionalidad en Bolivia, con algunas instituciones que se han podido generar. El último balance que han hecho los intelectuales como Miguel González, Araceli Burguet, Cali Mayor, José Marimán, Pablo Ortiz, Cristuco Funaki, que es un texto reciente que está presentándose justamente en estas fechas, viene a ser un poco una evaluación de años después, un poco de los procesos de autonomía, viendo algunos aspectos críticos que han sucedido con ello, entre el multiculturalismo y el proceso de empoderamiento de los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, entonces, creo que las ideas políticas, como sostiene José Marimán y otro académico, en torno a la autodeterminación, son los que deben empezar a discutirse en esta nueva noción, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Cómo se va a ir desmenuzando? Creo que ese es el debate constituyente que se arrecina. Partir, en ese sentido, que es un concepto polisémico, ¿no? Y que de alguna manera viene a actualizar a Chile en torno a los derechos colectivos, los derechos internacionales. Este es un, en el caso del pueblo mapuche, es una discusión que se podría enclavar en la década del 80, con el surgimiento de las organizaciones que van a ir pensando, van ideando, esta idea de autonomía, como ADMAPU, luego el Aukimba, el Mapunú, la década de los 90, y luego sucesivas organizaciones posteriores, como la Cordillado Arauco-Mayeco, Canhuichan Mapu, identidad territorial afquenche. De alguna manera, la autonomía surge como una forma de detener el proceso de neoliberalización y de chilenización, o de colonización, que se va a generar con la dictadura militar, en específico, con los decretos de ley que se promulgan desde el año 79, que buscaba romper el tejido comunitario del pueblo mapuche, un poco el que había sobrevivido a lo largo del siglo XIX y XX, luego de la ocupación de la Araucaría, ¿no? Si la autonomía, si de alguna manera el pueblo mapuche, si fuera un gran queso, como decía Araceli Burguet, en una conversación que tuve con ella para Becline, decía, ustedes son un queso, ¿no? Y que el Estado chileno le ha ido comiendo ese queso cada vez más, y por lo tanto a ustedes les queda cada vez menos espacios de autonomía. Entonces lo que ustedes están haciendo hoy día es recién reconfigurar ese espacio territorial para poder luchar recién en un espacio de autonomía para reconfigurar un territorio en el cual fue usurpado y que fue de alguna manera arrebatado por el Estado chileno y luego dividido en distintas tracciones. Entonces, de alguna manera, cuando en la Comisión de Verdad Histórica se plantea la idea de la reparación, estamos hablando también de esta verdad histórica, ¿no? Un poco de la que está enclavada en este proceso histórico, ¿no? El proceso de discusión de la autonomía, en el caso del pueblo mapuche, se enclava en la década de los ochenta, a partir del principio de la década de los ochenta, pero por supuesto que hay debate a nivel internacional previamente, ¿no? Tal vez las dificultades de la transición democrática, el tema de generar una especie de empate, ¿no? En el plebiscito entre el sí y el no, si bien gana el no, ¿no? Pero tampoco la dictadura tiene un apoyo impopular, por lo menos lo que se puede observar en el plebiscito, no permite poder avanzar mucho más de manera como se hubiera esperado, ¿no? Según lo que se estaba debatiendo a nivel internacional para aquella fecha. Entonces, resulta o surge, de alguna manera, una especie de ley indígena que tiene y que bebe de las normativas fundadas por Venacio Coñepan en la década del cincuenta, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que tiene alguna experiencia de México, del indigenismo, que se está desarrollando en la década del ochenta, y que es una buena síntesis, tal vez, de las discusiones indígenas, por lo menos desde las normativas, y que va a permitir un desarrollo, primero, de la educación, de algunas reparaciones en torno al territorio, de los avances en aspectos culturales, ¿no? Pero es una ley que a mí me parece que ha sido muy importante y que debe, de alguna manera, valorizarse también el aporte que ha hecho esta normativa. Queda un poco, tal vez, trastocada con la construcción de la represa hidroeléctrica RALCO, donde se pasa a llevar sus normativas para poder construir este megaproyecto hidroeléctrico, ¿no? Y, de alguna manera, comienza, a nuestro parecer, a surgir lo que podría denominarse el multiculturalismo neoliberal, que, de alguna manera, los derechos indígenas quedan supeditados al modelo económico que se está desarrollando. Es una década de fulgor, también, del neoliberalismo, ¿no? Tampoco, de alguna manera, todos se fueran acercando a ese modelo económico, y también parte de los gobiernos, parte de la izquierda chilena, por lo demás, también se fue neoliberalizando en ese proceso, y, por lo tanto, generando lo que Manuel Antonio Garretón denomina como el neoliberalismo corregido, ¿no? Pero que va, de alguna manera, poner algunos temas fundamentales o algunos, de alguna manera, de las cosas no resueltas de esto, va a generar la radicalización del conflicto Mapuche, a mi parecer, cuando sucede, de alguna manera, el hecho que, a mi juicio, marca un punto de inflexión también, que es el incendio de los tres camiones de la forestal Arauco en diciembre de 1997, que va a dar pie al surgimiento como coyuntura histórica, que se abre con este tema, una coyuntura histórica para el pueblo Mapuche, por supuesto, no necesariamente para el resto de la sociedad, una coyuntura histórica que va a gestar el surgimiento de un movimiento autonomista más radical, y lo que podría ser denominado como una autonomía o la construcción de una autonomía desde abajo, con el surgimiento de la Guardia Arauco-Mayeco, posteriormente de la identidad territorial lafkenche, que ha jugado muy bien el trabajo político entre el gradualismo y el rupturismo, con movilizaciones, pero también negociando, en momentos precisos, algunas normativas, como la ley lafkenche, ¿no?, que va a permitir avances de espacios de autonomía para el mundo indígena en el mar, pero también vamos a tener hacia el 2012, a mi parecer, justamente por el uso excesivo de la violencia política de parte del Estado chileno contra el movimiento autonomista, y el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes en sucesivas oleadas de coerción estatal, que se va a generar un grupo político del pueblo Mapuche aún más radical de la Coordinadora Arauco-Mayeco, que va a ser el Weichan Aukamapu, ¿no?, que tiene como símbolo, como ustedes pueden ver, un cultrún, la lanza de los tiempos del siglo XIX, y una escopeta que viene a simbolizar un poco la actualización de aquello, ¿no? Por lo tanto, vemos, de alguna manera, la evolución también del movimiento Mapuche, que a mi parecer es directamente proporcional a la violencia del Estado, ¿no? Si el Estado no hubiera acrecentado la violencia en una escalada sucesiva, desde 1997 hasta hoy, creo yo que el movimiento Mapuche tampoco habría escalado a los niveles que hoy día observamos, ¿no? Y en ese momento, sobre todo luego de la muerte de Matías Catrileo, se comienza a observar aquello, vemos que empieza a surgir en el movimiento Mapuche el concepto de la autodefensa, ¿no?, que un poco se va a mostrar en los distintos momentos políticos hasta hoy, incluso en el reciente hecho que termina con la muerte de Pablo Marchand, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una especie, es directamente proporcional, lo que va generando una fuerza política que rupturista, que va, de alguna manera, complementándose con el movimiento político-autonomista Mapuche, que genera una fuerza política para abrir espacios democráticos, y en ese ámbito, creo que el rol que ha hecho la identidad territorial en la africanche es muy importante para este aspecto, ¿no? ¿Qué podemos sostener? En grandes rasgos, que estamos ante una nación, un pueblo Mapuche, que piensa una nueva forma de pensar la política, nuevos modos de estructurar el poder en base a las autoridades tradicionales, que yo creo que se representan muy bien en los escaños reservados del pueblo Mapuche, donde vemos desde autoridades tradicionales como la Alarmión Francisca Lincolnado, una macha, una autoridad tradicional importante del pueblo Mapuche, junto con otras autoridades que, de alguna manera, se van a ir desarrollando. Si uno ve en el escrito rigor, los electos de los escaños reservados representan muy bien lo que son cada identidad territorial del pueblo Mapuche, ¿no? Desde el mundo lasquenche, del mundo huenteche, del mundo huiliche, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y el voto de ellos se va a representar muy bien por su identidad territorial, tal vez con alguna diferencia con la Alarmión Natividad Inquilio, que mostró mucha fuerza en Santiago y la Alarmión Elisa Loncón. La reconstrucción, de alguna manera, de esto se va a ir mostrando, entonces, a partir de este proceso, de esta gestación de poder político, va a ir permitiendo avanzar en torno a los conceptos teóricos y conceptos políticos que permiten plantear que se fue creando un poder constituyente que va a crear un horizonte como el introfil monguén para lograr un kumemonguén y que eso se empieza a... y se implosiona justamente con el estallido social que, en el caso del pueblo Mapuche, adquirió ribetes de anticolonialismo donde empezaron a ser derribadas figuras que representaban la violencia de parte de la construcción del Estado con el pueblo Mapuche, con Nelio Saavedra, en el caso del Angol, rayado en Temuco en torno a algunos nombres de calle como Urrutia, que representan un poco el colonialismo de parte del Estado chileno. Lo interesante, a mí me tocó estar al siguiente día ahí en Temuco, me recuerdo mucho un rayado que estaba en la cárcel, que decía, bueno, además de libertad a los presos políticos, el tema de que el problema, el conflicto era con la construcción del Estado chileno, el tema de los españoles, que Pedro de Aldivia jamás ha estado, por lo menos, en este estallido social del caso del pueblo Mapuche dentro del concepto de la problemática. Y eso, siempre o yo, se representó posteriormente en el Chemamul que se instala en la Plaza Itá y la Plaza de Dignidad como casi un acto ritual de refundación del país. De ahí, en ese ámbito, y la identidad territorial afquenche, que ha sido una de las organizaciones que ha debatido el tema de la plurinacionalidad en sus distintos congresos, plantea un poco esta propuesta política para el país en su crisis de hegemonía, ¿no? Un país plurinacional e intercultural que permita, de alguna manera, reconocer a todas las naciones preexistentes como sujetos de derechos, ¿no? Y ahí empezamos a, recién, creo yo, a acercarnos a las discusiones que ya América Latina ha venido dando con mucha más fuerza en la década de los 80, en los 90, y que luego ya va a tener representaciones de poder político, lo que tal vez José Bengoa denominó en algún artículo como la segunda emergencia indígena en América Latina. Entonces podemos analizar los debates que ha hecho Bolivia, ¿no? Como uno de los países que va tal vez más avanzado en estos derechos colectivos, o que ha construido tal vez a su realidad económica, social y política, algún aspecto de autonomía o plurinacionalidad, algunos derechos colectivos contenidos, las normativas del Perú, la CONAYE, que es uno de los referentes para la idea de la plurinacionalidad, o también academias como de carácter de lengua indígena que tiene el pueblo maya de mucho más tiempo atrás, ¿no? Desde la década de los 50 por lo menos. Entonces, en ese sentido, vemos una evolución del movimiento indígena que se está generando a nivel continental y que recién el pueblo mapuche ha logrado resquebrajar este orden hegemónico del Estado chileno que siempre ha mostrado una capacidad de fuerza en su rigidez, sobre todo, y por lo tanto que hoy día permite debatir y poner tal vez actualizar a la República chilena en torno a estos nuevos tipos de derechos y un nuevo tipo de entender la ciudadanía que me parece que es uno de los temas más interesantes que yo creo que debería debatirse o que se está debatiendo hoy día en la Convención Constituyente, ¿no? Plurinacionalidad con una perspectiva intercultural, un paradigma, creo yo, para contribuir a un nuevo tipo de ciudadanía donde sea lo plural como lo manifestó muy bien el Alamín Elisa Loncón en su discurso cuando asumió como Presidenta de la Convención Constituyente, ¿no? El hablarle a los niños, ¿no? Se funda el nuevo Chile, un Chile plural, un pluricultural, plurilingüe, ¿no? Lo plural como concepto que tal vez fue tan mal visto en un inicio por los columnistas del diario El Mercurio, en específico el rector de la Universidad Diego Portalo, ¿no? Donde un poco señalaba que no se podía arrojar a la Presidenta de la Convención esta idea de la refundación, ¿no? Pero es una refundación en un sentido de la interculturalidad, una fundación democrática y que hoy día se está dando ese espacio a aquello, ¿no? Entonces, también, no temerle, creo yo, a los conceptos, no temerle a las nuevas ideas que generan y que un poco en este momento de crisis de hegemonía de la República Chilena, de su institución, de su democracia, los pueblos originarios llegan con una alternativa y con una propuesta política para poder dar pie a esta interculturalidad. Para ir cerrando, quiero solamente mostrar que la demanda de las naciones originarias ha tenido desde un buen tiempo ya un apoyo o ha ido creciendo en su popularidad, no sé si voy a llamarlo de alguna manera, ¿no? la gran parte de la población entiende que hay un, que de alguna manera existe un conflicto, ¿no? Eso me parece que ya lo vienen dando cuenta la encuesta desde el mundo empresarial, desde el CEP, han venido dando cuenta que se tiene esta concepción de que hay un conflicto. y reconocer un conflicto me parece que es bueno porque de alguna manera reconocemos que debemos solucionar ese conflicto, ¿no? Como de autoayuda uno dice, bueno, si reconocemos conflicto hay que dar una solución y esta solución de alguna manera va a ir viendo cómo va a ser la forma de institucionalizar esa conflictividad, ¿no? Según las distintas personas, distinta edad y de identificación étnica, como ustedes pueden ver en los datos, hay una aceptación de que está este conflicto como tal, ¿no? ¿Cuál debe ser de alguna manera la reparación? Se le consulta a la población en el Centro Estudio Intercultural Indígena, un 46% plantea el tema de la restitución de tierra, el 35% antes del proceso constituyente, reconocimiento constitucional y la antigua y que ya son tradicionales desde la época de los 90, invertir en salud y en educación como se ha ido desarrollando hasta el momento, ¿no? En torno al reconocimiento constitucional de los derechos, ¿no? Podemos observar que hay algunos avances también por posiciones políticas, ¿no? El derecho a contar representación especial en el Congreso, se puede observar de alguna manera en un apoyo, el derecho a que se reduzca el espacio de jurisdicción indígena, eso me parece que es muy importante porque está dentro del convenio 169 de la OIT, también hay un reconocimiento como aquello, el derecho que determinados coterritorios sean administrados por indígenas, también podemos verlos por posición política que hay más o menos un apoyo entre la izquierda que parece que son los más cercanos a estas ideas del mundo indígena, el centro que tampoco está mal en estos estudios y la derecha que también representa de alguna manera algunos puntos de vista, frente al derecho a la libre determinación también se puede ver algunos aspectos como tales, ¿no? Es importante de alguna manera el concepto de autonomía porque según los estudios en torno a la idea de la autonomía cuando se le consulta en relación al mundo andino más o menos entre el 2016 y el 2018 se ha dado un 50 o un 40% de apoyo, ¿no? El no andino, el no indígena en este caso muestra también que hay un 40%, más crítico tal vez, en el caso del mundo mapuche parece de alguna manera una de las propuestas que se ha ido desarrollando por la gran parte o una hegemonía al interior del pueblo mapuche por lo menos el tema de la importancia de la autonomía y que se puedan administrar los territorios de farmacia autonómica por los pueblos originarios como tal, ¿no? Ahí me disculpará el Peñifeliz Galleguillo por de alguna manera no separarlos tal vez por cada nación original y que lo hayamos articulando el concepto de andino para poder mostraros como mapa el próximo estudio nos descolonizaremos como corresponde estimado Peñi para el caso del estudio la importancia de la autonomía también toma relevancia porque tanto el mundo andino como el mundo mapuche como el mundo no mapuche muestra que se muestra a favor de este derecho colectivo y fundamental también el tema de la restitución de tierra sigue siendo clave y por lo tanto eso nos lleva en algunas maneras a algunas propuestas que han desarrollado los pueblos originarios como desarrollado ya el Ecuador de mucho tiempo lo han desarrollado los pueblos originarios en Bolivia lo han desarrollado los pueblos indígenas en la zona norte de este país y el pueblo mapuche que toma prestado el concepto de los derechos de la naturaleza como una manera de poder de alguna manera avanzar en detener la depredación del territorio en torno a este capitalismo ortodoxo muchas veces que va generando una desposesión de como económica política social y cultural de los territorios para el modelo económico de ahí surgen propuestas para este proceso en torno a la autonomía el movimiento mapuche autonomista como ustedes lo han visto o autonomista rupturista como lo han visto en la última semana está ejerciendo controles territoriales vengo llegando desde el cual mapu hace unos días y en efecto hay múltiples recuperaciones de tierra que están ejerciendo hoy día control territorial en búsqueda de avanzar hacia litro firmóngen también de alguna manera dentro de las propuestas que uno puede ver en los convencionales de poder avanzar o tránsitar de una república que piense totalmente en el mundo desde la propiedad para reconocer la comunidad como un espacio económico, político y social y cultural para poder reconstruir de alguna manera a los pueblos originarios defender también los derechos de la naturaleza que también son de alguna manera colectivos junto con los otros pueblos de ahí que una forma de reparación que surgió desde el mundo desde el mundo de los caños reservados del pueblo mapuche es que se plantea la plurinacionalidad intercultural como un acto de primero de reparación y esa reparación es en el reconocimiento y luego del reconocimiento poder construir y avanzar hacia los derechos políticos de los pueblos originarios derechos políticos que están consagrados derechos internacionales derechos de patrimonio derechos lingüísticos y también derechos económicos desde ahí entonces esta comisión en la cual participa don Adolfo Miyabur de derecho humano y de reparación también se enclava en torno a que si no hacemos este acto transversal de parte de la República chilena va a ser muy difícil poder de alguna manera poder avanzar en derechos colectivos desde ahí también creo que los ejemplos de Bolivia como el Ministerio de Descolonización y Despatriarcado permite generar un nuevo o repensar o soñar un nuevo tipo de ciudadanía en la cual generen los dos conceptos para poder de alguna manera formar otro tipo de ciudadanía que sea una ciudadanía que no use y no sea forjada en la violencia de género ni en la violencia racial hacia los pueblos originarios e indígenas eso podría de alguna manera plantear muchas gracias por la invitación Félix aquí quedo yo para escuchar al hermano Félix bien muchas gracias Fernando por tu ilustrativa exposición la verdad es que existen bastante excelentes resumen diría yo de todos los aspectos relevantes que inquietan y han inquietado al pueblo mapuche y obviamente se van a ver plasmados en esta discusión constituyente que se está llevando a cabo en la actualidad en nuestro país a continuación como ya un poco lo anunció también Fernando corresponde a la exposición de don Félix Galleguillos a quien ya presentamos y le damos nuevamente la más cordial bienvenida Félix le estoy solicitando la ahí sí Galleguilla Atan Patake por la invitación gracias junto con saludarles también saludar a la licana la licana que está compuesta por el alto lobo de sus comunidades y Atacama y sus comunidades y su gente el oasis de Calama y al al además al acameño gigantay que están distribuidos tanto en este país como en el mundo la verdad que no suelo participar mucho de estas instancias y no había tenido tampoco la oportunidad quizás voy a aprovechar de presentarme también soy nacido y criado en el río Loa quizás lo conocen en la comunidad de Taira soy taireño estudié en la escuela básica estudié en la universidad como también mencionaron y también estoy endeudado así como muchos por haber estudiado con el fondo con el crédito universitario soy trato de ser una persona bastante bastante habitual no sé me gusta bailar pero no tengo mucho éxito también no tengo mucho ritmo pero con esto quiero decir que soy una persona generalmente normal pero sin embargo no puedo dejar de lado todo lo que nos convoca ahora cierto que está una representación de mi pueblo y a lo que nos convoca que estamos aquí por algo por un proceso histórico que no ha yo creo que muchos no se lo han imaginado ni pensado y en este pensado me refiero a que iba a ser posible y tampoco y bueno y también a cómo va a quedar para muchos y creo igual por eso están aquí algunos presentes viendo que piensan estos representantes del pueblo originario en torno a la construcción de este nuevo de este nuevo país y haciendo referencia también a este hecho histórico me hace mención hacer mención a los a los dirigentes de garantía de acameños que estuvieron en los años noventa incluso antes que gracias a ellos también yo estoy presente acá que estuvieron que están y que permiten que se desarrollen estos procesos porque ellos han levantado la voz y han hecho presente que por ejemplo una persona como yo haya podido estudiar y como muchos otros entonces esto es una gran responsabilidad ¿cierto? y también contar cómo en el cómo llegamos esta candidatura inició desde una parte de la licana que buscó representar esta voz que muchos habían llevado intentado llevar para poder hacer visible los distintos conflictos que han sacudido la licana tenemos el tema del extractivismo ¿cierto? que a lo mejor algunos han escuchado que en la licana está presente la extracción del cobre de la industria metalúrgica está Codelco con todas sus industrias tiene alrededor de tres o cuatro o cinco como debemos mencionar y hay grandes industrias y otros también que son privadas está la industria del litio y que son yo creo que el eje que mueve este país de forma importante no lo podemos dejar de mencionar y todo eso trae consigo grandes impactos que muchas veces han estado invisibilizados y que los distintos dirigentes a los que hago mención los han hecho lo han hecho ver lo han hecho ver y que han estado en esta constante lucha y que para nosotros este proceso cuando se hace el estallido social entiendo que las personas también se dan cuenta de lo que nosotros hemos estado o digo nosotros haciendo referencia a los dirigentes antiguos hemos estado levantando la voz por años por años en donde existe contaminación existe invisibilidad de las distintas demandas que efectivamente el acceso no sé por ejemplo a la salud no es igual para todos la educación también hay segregación entonces son realidades que el mundo de los pueblos originarios o por lo menos del pueblo latinoamericano siempre hizo presente y que con este estallido social despertó también el país el país se dio cuenta de que no solamente son demandas de los pueblos originarios o de algunas minorías y por eso me hago referencia a este proceso a que estamos todos en este en este tema y que es importante el cómo se abren los espacios a participar y que cada persona también desde su participe desde su vivencia bueno yo era también contarles que yo no era el candidato titular pero el suplente y y cómo y por qué asumimos también esta esta candidatura de poder también llegar finalmente a este proceso es tomar toda esa responsabilidad de decir que no es solamente una persona sino que estamos representando a un pueblo y por eso es importante que participe y ahí siempre hago el llamado a los distintos atacamientos que se comuniquen con nosotros para esto porque es un proceso tan importante que todos tienen que hacerse parte para finalmente podamos llegar con éxito y y todos sentirnos parte de este exitoso proceso porque qué va a pasar si alguno no participan porque no creen en el proceso porque no creen en la persona que lo está representando que si fracasa van a decir claro yo siempre dije que fracasé que iban a fracasar por ejemplo pero por qué no pensar de que con el apoyo de cada una de las personas sí sí va a llegar al éxito o que vamos a llegar al éxito de este proceso entonces esa es la invitación que siempre hemos hecho y la hago presente también porque por ejemplo en este proceso constituyente que se ha desarrollado se está haciendo efectiva la práctica de la plurinacionalidad y la interculturalidad que es una demanda que hemos estado diciendo yo creo que de manera como un sueño pero aquí se está haciendo presente tenemos a Elisa como presidenta de la convención en la mesa empleada está Tiare está Isabel entonces ahí es la efectividad de la plurinacionalidad que queremos que quede en esta nueva constitución ¿cierto? y ahí ya le estamos dando una cierta estructura de que a lo mejor cómo tienen que ir ya pensando los distintos organismos que están funcionando los tribunales igual debes hacerlo con una representación plurinacional ¿cierto? los distintos organismos estatales y así debes ir evolucionando las distintas comisiones están funcionando de manera plurinacional y ese camino que a lo mejor si en cinco años nos hubiesen presentado a lo mejor no lo hubiésemos pensado de esa manera solamente hubiese estado en alguna mente de algún investigador que ha leído mucho y que está ahí en un lugar puntual a lo mejor y que nadie lo pesca pero hoy en día esto se está haciendo efectivo se está transmitiendo a gran parte de la población a los jóvenes a los niños que lo ya están viendo que es habitual esto que tiene que haber un representante de un pueblo originario en los distintos cargos entonces esos cambios que a lo mejor para algunos son minúsculos para nosotros son importantes ¿cierto? entonces eso es ya es un cambio ya es un cambio y como lo menciono así lo deben estar visualizando también a lo mejor los sectores que son más 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 estáticos que no están acostumbrados a estos cambios por decir oye ¿qué va a pasar a lo mejor por decir un ejemplo? ¿cómo sería que la Corte Suprema esté conformada de manera plurinacional? entonces esos cambios son los que yo creo que van a ir haciendo carne a decir una efectiva dándole cuerpo a esta legítima demanda que queremos que se nos reconozca como pueblos originarios efectivamente el reconocimiento constitucional de estas primeras naciones sería efectiva de esta manera a modo de ejemplo y también tiene que cambiarse con esto la normativa crearse normativa al respecto para que se haga efectivo todo lo que lo que les estoy haciendo un poco de reflexión también conversar sobre el tema de la de la participación la participación de de hoy o en eso actual es importante para cada uno y para cada una no hay no hay que olvidar de que finalmente va a haber un plebiscito de salida para que se para que se vote de manera favorable lo que está quedando las personas y en este caso la gente de la camina de Licanantay tiene que sentirse parte de este proceso para poder aprobarlo finalmente y esa es la responsabilidad de cada representante de los distintos distritos de que se hagan parte el gobierno ha sido muy obstruista en no tener ciertas ciertas estructuras al principio y también un sector que ha buscado delegitimar el proceso con este fin de que no sea válido entonces de eso también tenemos que hacernos cargos todos y todas de que tenemos que poder buscar llegar a la población de que se haga parte de esto que participen hoy las comisiones que son provisorias están participando están participando las distintas personas y se están haciendo de a poco de a poco diciendo si puedo participar si puedo ser parte de este proceso y en esta parte que a lo mejor de estructura ya están teniendo una incidencia y eso es importante porque cuando ya estemos hablando de los contenidos las personas si van a poder venir a decir yo quiero la restitución territorial que es una demanda de los pueblos originarios que se reconozca el uso ancestral de las aguas que se reconozca el derecho lingüístico que ha estado muy presente en este primer mes que se reconozca la salud intercultural y que cada uno pueda expresar de su distinta forma cómo ve la salud intercultural son solamente las hierbas las plantas la salud intercultural también tiene que ser pensado desde cómo lo ve el Estado de que el objetivo profesional que va a un territorio tenga la pertenencia de hacer cómo tiene que relacionarse con las personas también entonces cada uno con los distintos puntos de vista va a ir construyendo e incidiendo en este proceso porque por ejemplo yo como atacamio no me las sé todas no me las sé todas de mi pueblo y yo lo tengo claro por eso siempre hemos sido majaderos con el equipo en que necesitamos que nuestra gente nuestras personas que tienen a lo mejor mayor expertise en las distintas áreas se contacten con nosotros para poder llegar efectivamente a nuestro pueblo y que la voz de nuestro pueblo se vea reflejado en este proceso ¿qué pasa por ejemplo con por qué es importante que se reconozca o se restituyan las demandas territoriales ancestrales? porque hay conflictos en el territorio por ejemplo se hacen el tema del extractivismo uno hay prácticas de ocio por ejemplo del Dakar que estuvo pasando no sé cuántos años y con cuántos daños patrimonial ¿cierto? ¿qué pasa también con los ejercicios militares en los territorios indígenas? no son tierra de nadie se caracteriza por ejemplo que el pueblo latinoamérica de Antalya habita en sectores que son bastante un poco más desérticos que no hay tanta vegetación pero no por eso van a ir a hacer ejercicios militares en territorio ¿ustedes creen que eso está bien? entonces es por eso es importante que se reconozcan los territorios ancestrales el tema del agua también hoy se cuestiona las comunidades que dicen las comunidades atacameñas hacen convenios y todo el tema pero igual hay que preguntarse las comunidades indígenas ¿incidieron en el código de aguas que permite esto? ¿o incidieron por ejemplo en la creación de la ley de la ley de medio ambiente? ¿incidieron en la creación del código minero? ¿tenemos esa facultad de realmente decir que no a un proyecto? porque cuando decimos que no y se aplica la participación la participación indígena no es vinculante porque tiene algunas restricciones y está normada bajo el decreto 66 que te coarta la aplicación del convenio no se igual entonces igual una de las demandas es que las consultas sean vinculantes porque ¿para qué te van a consultar si después finalmente lo que tú opines no va a ser tomado en cuenta dicen no yo no quiero que salga el proyecto vienen y te lo hacen igual no tiene que ser un saludo a la bandera otra otra de nuestra demanda es que tienen que ver efectivamente en la representación de los de los pueblos originarios en los distintos estamentos de representación popular así como hay escaños reservados para este proceso deben estar también para las diputaciones los consejeros regionales los alcaldes perdón los concejales porque ahí también se incide y somos un aporte a los distintos procesos ¿cómo vamos con el tiempo? estamos llegando al tiempo Félix estoy activando ahí sí Félix está con hoy ya ahí estamos entonces bueno voy a dejarlo hasta ahí creo que he mencionado el tema de de qué esperamos con este proceso con algunos ejemplos y lo dejo abierto también para que puedan algunos preguntar y profundizar en algunas cosas perfecto Félix muchas gracias por tu intervención la verdad es que ha también tratado varios varias temáticas que son bastante relevantes y además desde la sinceridad en el fondo desde desde la la experiencia misma histórica que vive la realidad del pueblo indígena al cual tú representas lo que sin duda también se materializará en la discusión constituyente que se está librando en la actualidad finalmente podemos convenir que acá estamos en un periodo de cambio paradigma que está viviendo la sociedad en general y que también encuentra nuestro país justamente en un proceso de discusión constitucional ahora tal como lo anunciamos al comienzo de esta actividad vamos a abrir un tiempo de cinco minutos para los mismos intervinientes para Félix para Tiare y para Fernando por si requieren complementar por si requieren rebatir o si desean pronunciarse respecto a alguna temática con mayor profundidad son cinco minutos para si alguno de ustedes lo desea Tiare Fernando o Félix para dar cuenta de ciertos puntos que desean complementar profundizar o rebatir según lo estimen cedo la palabra a Tiare a Fernando o a Félix ¿no? el audio de Félix parece que está está apagado ¿no? si se lo estoy solicitando al que lo active bueno voy a tomar la palabra no sé ¿la tomo o van a hacer preguntas? por supuesto adelante Félix sí hacer hincapié en el tema yo creo que no hay que desconocerlo el que va a ser el más importante va a ser el tema uno de los más importantes el agua ¿cierto? y el agua no me puedo atribuir que solamente es importante para nosotros es importante para toda la población hace poco estaba reflotando la idea de una una carretera hídrica de llevar agua del sur al norte y encuentro que sea un poco igual promover este extractivismo que se está llevando ¿cierto? y es muy importante el tema del agua porque en las dos en las dos cuencas voy a ser un poco más técnico que están que están en la licana para las distintas industrias que están ahí se extraen para cada una aproximadamente tres mil litros de agua por segundo si lo sumamos son seis mil en un sector que es conocido que escasea del agua entonces ahí viene la pregunta si esto ha sido extraído por unos diez veinte años ¿será posible que será sostenible que que se siga extrayendo esta cantidad de agua? entonces la demanda que hacen los pueblos originarios y las personas no lo encuentran legítimos que se garantice su uso ancestral ¿cuál es el uso ancestral? ganadería agricultura los bofedales porque si yo no tengo bofedales tengo que ir obligadamente a la ciudad es lo que es lo que pasaba en familia y a muchas otras familias ¿y qué pasó cuando se iban en las ciudades? tenían la mano de la estaban preparados para tener algún oficio bien remunerado entonces estas realidades hoy en día claro son comunes y las podemos transmitir pero en su tiempo no entonces si queremos seguir como pueblo originario existiendo tiene que garantizarse que podamos tener acceso al agua el agua es fundamental para nosotros y que de ahí se garantiza la vida para nosotros y para los distintos seres y el ecosistema que vive en torno a esto que se habita en torno a esto gracias muchas gracias Félix no sé si tiare fernando desean agregar algo más complementar sus respectivas posiciones sí bueno yo voy a sumarme aquí estaba pensando mientras escuchaba Félix bueno tantos temas que son tan preocupantes y también pensando en los humedales yo vengo recién llegando de una actividad en la ciudad de La Serena con respecto a un humedal que está sufriendo como los efectos de esta vorágine por la construcción de las inmobiliarias y por todos estos proyectos y también me hace reflexionar con tantos proyectos que se están aprobando en este tiempo o sea en este tiempo que estamos construyendo esta nueva constitución y que de la mano se están viendo la aprobación de proyectos como el de Dominga por ejemplo proyectos inmobiliarios proyectos de todo tipo que no parecen ir de la mano y que pareciera que estamos remando como en sentido contrario a la evidencia científica que es bastante preocupante con respecto a la materia y también haciendo una reflexión con respecto a este pequeño de tampoco entender cómo funcionan los humedales tuvimos la oportunidad de tener una clase magistral con nuestra compañera constituyente Cristina Dorador microbióloga reconocida hace muy poco tiempo por la Universidad de Colonia con un tremendo honor también lleva de hecho una bacteria su nombre entonces que no señalaba es tan poco lo que se conocen de los humedales de la importancia que tienen los humedales para enfrentar los efectos de las marejadas que se van a hacer cada vez más recurrentes como sumidero también para de alguna fuerza afrontar este cambio climático este calentamiento global que es tan preocupante pero hay toda una diversidad que no se estudia que no se comprende y que no se incorpora a las decisiones que termina siendo un basural el patio trasero termina secándose ocupándose para otros fines y perdiendo tanta información y tanta riqueza que va tan de la mano con todo un ecosistema en un humedal dialogan las aves en un humedal hay una interacción con el río con el mar con el viento con los microorganismos y bueno para nosotros como pueblo Rapanui además no hace mucho sentido porque nosotros tenemos bueno de uno de los humedales que el rano cao se descubrió la rapamicina que es una bacteria que ha significado tantos avances para la ciencia muy pocas personas saben esto la rapamicina se descubrió entre comillas porque fue mostrada por mujeres Rapanui a una expedición canadiense la expedición Metei en 1964 donde se toma muestra y esta bacteria termina siendo estudiada por un laboratorio y hoy en día la rapamicina ha significado avances considerables en por ejemplo el trasplante de órganos es una es una droga fundamental para los transpartes y lo único que se conserva es el nombre de Rapanui no hemos tenido como acceso a ningún beneficio con respecto a esta bacteria endémica de Rapanui entonces hay tanto que tenemos que hacer en materias medioambientales y que bien la señala Félix con respecto a la crisis hídrica que enfrenta nuestro país hace bastantes años y que va a ser cada vez más abrumante y la crisis hídrica va relacionada con la erosión del suelo y va relacionada con los con mayores desastres naturales y con cambios en la productividad y esta seguridad alimentaria que pareciera tan urgente ahora en tiempos de pandemia que cada vez se va a ver más lejana entonces hay muchas cosas que hay que repensar como país hay muchas leyes que hay que readecuar no solamente la constitución esto tiene que ver con legislación tiene que ver con participación tiene que ver con políticas públicas tiene que ver con compromisos a nivel internacional también de mejorar el derecho internacional estas relaciones internacionales no solamente a través de tratados internacionales estamos viendo lo que está pasando ahora en Kabul y no podemos estar ajenos a todo lo que ocurre entonces yo estoy a pesar de la preocupación y de la de la de la inminencia y de lo de lo inmediato que es abordar estos asuntos al mismo tiempo estoy bastante esperanzada y es algo que yo he notado a pesar de las trabas y de los impedimentos que hemos tenido como en este proceso constituyente como convencionales de la esperanza de tanta gente o sea yo vengo recién llegando a Valle y tanta gente que está tan esperanzada de participar y tan expectantes de lo que va a ocurrir en este país y también sabiendo que no van a ser decisiones que se van a ver inmediatamente quizás ni siquiera gente mayor que ni siquiera va a poder como ver los efectos de esta nueva constitución y quizás la implicancia en la legislación y en las políticas públicas pero estamos bastante esperanzados y yo asumo la responsabilidad junto a mis compañeros de escaño y junto al resto de los constituyentes yo creo que tenemos una tremenda oportunidad y esperemos estar a la altura yo espero yo espero y trato en todo momento de poder colaborar de poder imbuirme con tantas personas que llevan trabajando tanto tiempo sobre todo por ejemplo en materias de derechos indígenas o sea yo tengo un grupo de colaboradores que vienen trabajando tanto tiempo sin ser indígenas y eso se agradece y este trabajo tiene que ser construido entre todos por muy cliché que sea yo me voy a apoyar en todas las personas que quieran contribuir no solamente para reconocer a los pueblos indígenas sino en las materias que para nosotros son tan relevantes y que son tan transversales así que yo espero que este trabajo sea realizado con madurez con altura de miras con respeto considerando las implicancias que son para nuestro país y para el mundo y que nos sumemos todos a este proceso no solamente nosotros como constituyentes sino que la ciudadanía la prensa los diferentes poderes del Estado todos tienen cabida en este proceso y con eso yo me quiero detener porque hay mucho trabajo por hacer y necesitamos la colaboración de todos y agradezco mucho la instancia siempre estos procesos se van digiriendo yo escucho pero después me demoro un poco en digerir pero son antecedentes aprovecho a saludar a Fernando estoy muy expectante de poder leer con respecto a tu trabajo he escuchado mucho de tu trabajo y uno se va enriqueciendo yo como Rapanui me enriquezco con la sabiduría de ustedes con sus conocimientos con la sabiduría de Félix que lo he podido conocer y me he encariñado también con todos mis compañeros y uno va aprendiendo y va intrincando y de alguna forma va relacionando todos estos saberes que son tan complementarios así que con eso me quería detener y agradecerles la instancia muchas gracias Tiere muchas gracias Fernando muchas gracias yo creo que hay algo que es fundamental a mi me parece todo fundamental pero voy a decir que esto es importante que lo plural como concepción creo que va a revertir una de las principales lacras que disculpen el concepto pero una de las principales lacras que arrastra esta sociedad que son varias pero una es el racismo uno no puede dejar de indignarse cuando observaba los comentarios sucesivos contra la mina Elisa Loncón los sucesivos contra la machi Francisca Linconao entre otras personas pertenecientes a las primeras naciones como son los pueblos originarios entonces lo plural plantear el tema de la plurinacionalidad o el proceso de autonomía primero nos convierte en sujetos de derecho a nosotros a los miembros de los pueblos originarios pero también nos va a permitir de alguna manera un ejercicio de una democracia incluyente que pueda de alguna manera modificar lo principal y cómo se ha construido este país a partir del siglo XIX cuando se construye la nación que se construye en un acto de racismo barbarizando al otro inferiorizándolo para su dominación se pasa a ser el indio y ese concepto del indio va a significar el salvaje el bárbaro el flojo o el borracho y por tanto un grupo que debe estar sometido a la conquista y luego de la conquista la colonialidad como tal entonces la violencia que se observa que se observó hace unos días en el caso del hermano Segman da cuenta de que ese trauma el trauma de la colonialidad es algo que debe de alguna manera ponerse al debate para poder avanzar hacia hacia un nuevo tipo de ciudadanía y a los pueblos originarios como sujetos de derechos entonces yo creo que por lo menos en este primer mes de la convención un poquito más que lleva la convención creo que ha develado la profunda herida que existe en Chile tanto de los sectores populares hacia en torno a los sectores ricos que se observa mucho en la convención las veces que yo he podido observar he ido creo que es muy representativa yo siempre se lo planteo yo también soy profesor se lo digo a mis estudiantes que me parece que la convención es muy representativa de lo que es Chile en su forma de país ahí están todas las clases sociales están todos los grupos políticos y sociales y culturales del país equiparidad de género y por tanto es una es una representación real de este Chile que se está construyendo como bien dijo también Elisa Loncón en lo plural pero también esa pluralidad ha tenido respuestas raciales de sectores que no están dispuestos a poder avanzar en torno a los derechos colectivos y yo creo que el racismo se debe combatir y se debe combatir de forma política de forma cultural con inteligencia y agudeza porque si algo han entendido los pueblos originarios en los 200 años de colonialismo bajo la república chilena es percibir y oler y el racismo y poder jugar con el racismo de alguna manera también a favor entonces en ese ámbito las Teresa Marino y otros le hacen un gran favor a los pueblos originarios con sus actitudes porque de alguna manera permite justamente dar cuenta de todo el trabajo y la importancia que tiene idea los pueblos originarios para poder desarrollar una visión plural para la sociedad en su conjunto entonces eso creo que es uno de los aspectos importantes a incentar acá el ejercicio democrático de la pluralidad como un piso para construir un nuevo tipo de ciudadanía donde las futuras personas la niñez sobre todo que yo creo que es algo que también Elisa Loncón dejó muy bien planteado en torno a su discurso en que estas nuevas generaciones crezcan en lo plural que significa diversidad de género diversidad de pueblos originarios reconocer a los pueblos afrodescendientes como sujetos de derechos creo que también es un trabajo importante a sostener y eso en ese ámbito yo creo que la convención a mí me parece que hoy día representa una luz de alguna manera en un túnel de un país que estaba sucumbido en torno al consumo extremo y también la violencia que se había tomado de alguna manera por la ausencia de democracia en las tomas de decisión Perfecto muchas gracias Fernando gracias por tu exposición bueno a partir de ahora vamos a abrir un espacio para que se formulen las respectivas preguntas bajo la modalidad que ya comentamos acá ya hay varias preguntas que se han planteado en el chat y también se pueden plantear por alguno de ustedes con el micrófono abierto a medida que levanten la mano y se les dará de inmediato el pase por de pronto acá yo tengo una pregunta que se planteó por el chat y que procedo a leerla la plantea Antonia Lorca dice a Tiare a Fernando y a Félix ¿cómo se aborda el hecho que más allá de las cifras del censo que quienes se reconocen como parte de los pueblos originarios en relación a la población que no se reconoce como indígena y que es mayoría y que no comparte necesariamente como visión las consecuencias de tomarse los derechos en serio como diría Ronald Dworkin parafrasea Antonia Lorca cedo la palabra a Tiare a Fernando y a Félix es un emplazamiento a los tres por parte de Antonia por lo menos la incidencia está en cada uno ¿cierto? a través de quién lo puede hacer con su escaño si alguien siendo de pueblo originario no se siente identificado con su representante tendrá que incidir a través del constituyente del distrito y si no también buscar los otros espacios que están abiertos para que no a mí me parece interesante la pregunta yo cuando mostré los datos daba cuenta que hay una mayoría que va creciendo en torno a lo plural y en torno a los derechos colectivos ¿no? yo no sé por lo menos me creí cuando era niño en una sociedad donde lo indígena no era permitido nos enseñaban en Mapuzungún de hecho no soy hablante porque no se fomentó estaba avergonzada de hablar en Mapuzungún nos castigaban de alguna manera por algunos derechos colectivos nuestro pueblo ha sido enjuiciado constantemente en torno a los derechos de autonomía y autodeterminación existen al menos 14 15 presos políticos mapuches en las cárceles de Temuco también en Arauco ¿no? entonces de alguna manera ¿cómo veo yo? ¿cómo se aborda eso? yo creo que siendo sujetos de derechos y que esté la opción de alguna manera como yo nací en una sociedad donde lo indígena no estaba de alguna manera garantizado ni fomentado y me comporto como un buen ciudadano creo yo por lo menos pago mi impuesto pago el Transantiago donde yo vivo en Santiago no me salto toniquete ni nada de aquello siento que soy relativamente entre comillas correcto también como sujeto de derechos yo también exijo hoy día mi derecho a poder aprender mi Mapuzungún poder aprender mi historia poder aprender mi cultura mi tradición y costumbre entonces cuando hablamos de nuevos tipos de ciudadanía yo creo que ese es el tema de alguna manera tener a lo menos la opción de que por lo menos las futuras generaciones en este caso mi hijo tenga el derecho en una escuela pública en cualquiera que esté desde Arica a Punta Arena tenga el derecho a aprender en Mapuzungún la historia indígena y la historia de los derechos de los pueblos originales eso yo creo que es hablar de un nuevo tipo de ciudadanía y si se me respeta ese derecho entonces podemos contribuir también a la persona que hace la pregunta podemos contribuir a que pueda tener también porque también yo pagamos los impuestos impuestos para que subsiden de alguna manera también el país en el cual estamos suscritos entonces si yo pago mi impuesto para que esa persona que hace la pregunta pueda vivir cómodamente en este país yo también pido entonces solicito también de alguna manera poder desarrollarme íntegramente como ciudadano de los pueblos originarios dentro de esta comunidad imaginada llamada Chile ¿Quiere? Perdón yo no pude escuchar la pregunta pero si me la pueden repetir Sí, por supuesto la pregunta que plantea Antonia es la siguiente dice que ¿cómo se abordará el hecho de que más allá de las cifras del censo que quienes se reconocen como parte de los pueblos originarios en relación a la población que no se reconoce como indígena y que es mayoría y que no comparte necesariamente la conmovisión y las consecuencias de tomarse los derechos en serio? Parafraseando Antonia a Ronald Durkin Ya, perfecto Bueno escucha es que yo creo que igual hay que diferenciar también a mí me pasa con respecto al pueblo Arapanui que nosotros primero la lejanía sin duda tiene sus desventajas pero también tiene sus ventajas nosotros hemos podido de esta lejanía de hecho el Estado chileno cuando anexa la isla le fue muy difícil colonizar porque en términos prácticos y en términos de recursos no contaba quizás con los recursos y eso nos permitió tener una mantener la cultura hasta el día de hoy yo creo que esa lejanía y esa falta de recursos del país permitió que nosotros pudiésemos perdurar en el tiempo para decirlo de alguna manera aunque suene muy fuerte y el pueblo Arapanui es muy orgulloso de su cultura y eso también se acrecienta con esta lejanía y con esta insularidad y yo siempre lo recalco porque eso se reflejó en las últimas elecciones y además muy participativo el tema de los escaños reservados de poder votar por escaños reservados o no que generó mucho conflicto a nivel nacional en la isla estaba súper claro pero el Arapanui sabía que tenía que votar por escaños reservados sabía lo que significaba la representación a través de los escaños versus por ejemplo un representante distrital que a mí me llamaban para preguntarme por quién votar los que no eran Arapanui que eran miembros de la comunidad porque están bastante como desconectados de lo que ocurre a nivel nacional y eso no es menor y eso tiene mucha relación con nuestras demandas con nuestras solicitudes y de ver y de la participación ciudadana a través de las elecciones todas las autoridades o las principales autoridades del pueblo Arapanui son Arapanui entonces eso también es fundamental y eso también marca una diferencia de lo que ocurre en el resto del país y por lo tanto para nosotros hay cosas que son tan obvias y que yo me he dado cuenta ahora que uno lo vive en carne propia como en este proceso constituyente lo que decía Fernando para mí ha sido súper uno conoce el racismo obviamente uno sabe que esto existe pero desde Arapanui se ve tan lejano es como impensable que alguien te diga que no puedes hablar Arapanui es impensable que a alguien se le ocurra decir que es un privilegio no es algo que yo lo he vivido ahora en este proceso constituyente y sin perjuicio de que uno sabe que hay personas racistas y que el racismo es un problema país es distinto cuando uno lo vive y es distinto cuando uno lo vive acá en el territorio nacional porque esto no ocurre en la isla o sea la isla es súper orgullosa de su cultura de su lengua hablar Arapanui es un tremendo es un tremendo plus dentro de la comunidad uno le da un estatus distinto dentro una participación distinta entonces yo creo que eso también hay que empezar a hacer estos cambios paradigmáticos de la sociedad o sea de empezar a ver que no es mal al contrario uno suma riqueza a un país de que a mí lo que sí me hace me genera un poco de preocupación es cuando estos procesos son como son obligatorios cuando uno tiene como la obligación de aprender algo o tiene la obligación de no yo creo que a mí me gustaría ver plasmada la oportunidad de poder estudiar Arapanui en todas sus etapas yo es algo que yo no tuve yo tuve la suerte de que mi familia siempre me habló de Arapanui pero no es algo que yo viví en el colegio yo no lo pude yo no pude y lo vivo hasta el día de hoy con un hijo de cuatro años o sea no tiene posibilidades para estudiar Arapanui no las tiene entonces es algo muy complejo y es algo que nosotros tenemos que empezar como sociedad soy yo perfecto gracias Tiare les recuerdo que quienes quieren o quieran plantear una pregunta a través del micrófono lo pueden hacer accionando el respectivo botón que está ahí abajo en la parte inferior de sus respectivas pantallas y de esa manera vamos a saber quién de ustedes desea plantear una pregunta con la cámara respectiva y el micrófono mientras tanto acá hay otras preguntas que se han planteado de las varias por chat hay una que indica don Ricardo Matas Codó señala que acerca de la república comunitaria que proponen versus la república actual pregunta él qué sucederá con el estado de derecho que proponga como una de sus principales características el derecho a la propiedad privada y observa también don Ricardo la propiedad privada es un derecho humano en lo establecido por la ONU señala él deseo la palabra a Félix a Fernando y a Tiago perdón ¿puedes repetir la pregunta? sí pregunta Ricardo Matas lo siguiente acerca de la república comunitaria que proponen refiriéndose a los pueblos originarios en general versus la república actual él pregunta qué sucederá con el estado de derecho que proponga como una de sus principales características el derecho a la propiedad privada y agrega como observación que la propiedad privada es un derecho humano según lo establecido por la organización ¿le puedo responder si quiere? según la palabra Fernando Félix Tiare yo creo que la propiedad colectiva de los pueblos originarios también es un derecho humano por tanto hay una contraposición de derechos en efecto como bien dice la persona el derecho la propiedad privada también está garantizado yo creo que a lo mejor habría que plantear un concepto tal vez que sea que esa propiedad privada pueda persistir cuando cumpla también una función social que yo creo que es lo que entró en crisis a partir del 18 de octubre ¿no? de alguna manera que la propiedad la función social de la propiedad privada no se ha ido desarrollando y que esa propiedad privada ha generado más que nada costos sociales para las personas que no serían beneficiadas de ellas de ahí es que los pueblos originarios las naciones originarias van colocando el concepto de la desposesión ¿no? que se puede observar en el nivel del mar y territorio por ejemplo con las pesqueras ¿no? ahí hay algo que los latkenches han desarrollado conceptualmente muy importante el pueblo raponí también que desde el mar surge lo que se genera el oxígeno entonces de alguna manera es una defensa de la vida y por lo tanto cuando la propiedad privada va generando la desposesión y la destrucción de los territorios para la acumulación originaria de la riqueza si lo más Marx del capítulo del capital ¿no? la acumulación originaria va generando para unos pocos eso entonces empieza a afectar de alguna manera el concepto comunitario ¿no? entonces yo estoy de acuerdo con lo que se plantea y por lo menos las constituciones que hablan de la plurinacionalidad no señalan que hay una contraposición con la propiedad privada pero sí esta tiene que cumplir una función social y ahí la pregunta es cuál es la función social que los que están de acuerdo con la propiedad privada los que tienen empresas con grande interés económico cuál es la función social que esperan cumplir para el resto de la comunidad de la cual estamos viviendo que se observa hay consecuencias que por lo menos Pueblo Mapuche puede plantear empíricamente que son por ejemplo la represión eléctrica y las consecuencias que ha traído para aquellos si ustedes revisan ahí en la entrevista al Peñi Gabriel Currumán que no se lo electo como constituyente pero él da cuenta un poco lo que significó la construcción de RALCO y la crisis de identidad que genera el mundo pehuenche la construcción de RALCO y que va a generar entre otras cosas alta tasa de alcoholismo y de mortalidad y de suicidios que se han generado a partir de la creación de este megaproyecto entonces ahí no hay una función colectiva de ese proyecto entonces yo creo que propiedad comunitaria o propiedad privada no necesariamente es una antitesis como lo dan cuenta los ejemplos de plurinacionalidad pero sí creo que debe debatirse el tema del rol de la propiedad privada y que de alguna manera sea un fomento para la propiedad de alguna manera o que de alguna manera tenga una función mejor dicho colectiva o de una utilidad pública para que tenga esa función social que de la ciudadanía yo creo de alguna manera esperaría como retribución perfecto muchas gracias Fernando Félix Tiaria no sé si quieren complementar yo como concuerdo y también con lo que señalaba y Antonia Riga yo creo que también va a ser uno de los temas más candentes además del agua precisamente por esta como hiperprotección que tiene nuestro país con respecto a la propiedad como se entiende esta propiedad individual y que no no tiene cabida la propiedad colectiva y también este fin social que si bien fue como muy adelantado para su época dentro de la constitución de 1980 hay que seguir profundizando y además el carácter de esta función ecológica que es fundamental dentro del concepto de propiedad y ahí bueno ahí nosotros como pueblo vamos a tener un tremendo un tremendo trabajo que realizar y aporte y y yo creo que va a ser muy interesante la discusión que se va a generar yo estoy pensando además en este esfuerzo que ha hecho el pueblo de la Panuy a través del administrador del parque nacional que bueno no somos propietarios porque toda la isla fue inscrita en 1933 a nombre del fijo de Chile sin embargo se han hecho esfuerzos paulatinos para poder ir haciéndonos cargo de nuestro patrimonio aparte con este patrimonio material porque dice directa relación con nuestra con nuestra cultura o sea este patrimonio material que van tan unidos pero que la legislación la y y y y este esfuerzo por por agruparnos a través de las pocas herramientas como señalaba anteriormente de tratar de de con con muy penal que es el 40% del territorio de la isla o sea no es propiedad pero nosotros ya estamos dando luces de de que esto se puede y que la comunidad cuando trabaja colaborativamente y entiende estos espacios como colectivo terminan siendo bastante exitosos en términos por ejemplo de protección en términos económicos también porque el parque nacional es un tremendo aporte económico para la isla considerando que nuestra principal actividad es el turismo entonces ahí también hay mucho que repensar hay mucho que incorporar y ahí los pueblos indígenas van a tener un tremendo aporte resistivo perfecto muchas gracias Félix una de las preguntas que va a ser el debate de fondo junto con el agua como dice Félix porque los demás los otros derechos que buscan los pueblos originarios yo creo que hay apertura hay apertura al tema de la lengua de la salud de la educación intercultural de la salud intercultural de los escaños para representación pero esta pregunta da en el clavo en torno a cuál va a ser el cómo efectivamente afecta esto a ciertas personas a ciertos grupos porque para reconocer mucha gente no sé si gente pero los pueblos originarios cuando existen para algunos cuando hay que hacer una muestra de baile cuando hay que hacer una exposición fotográfica claro acá tenemos pueblos originarios cuando hay que tocar algún instrumento musical claro aquí están los pueblos originarios existen sí están pero cuando se hablan de estos temas como el de la pregunta como el tema del agua ahí viene el páramo no aquí aquí ya no ya no cuidados tus demandas de pueblo originario eso ya no aquí no existe entonces claro esa pregunta va a ser o ese tema va a ser trascendental en cómo lo lo desarrollamos y cómo lo fundamentamos en los distintos pueblos originarios para para abordarlo para desarrollarlo y llegar a a buen puerto en esta nueva constitución perfecto muchas gracias Félix también tenemos pregunta acá planteada tenemos dos bueno Javiera ya había planteado una pregunta por escrito así que vamos a dar la palabra primero a Javiera después a Catalina para que puedan formular sus respectivas preguntas la escuchamos Javiera Mari Mari por la bien pero mañana con como el calismo hola a todos y todas espero que estén bien quería hacer una pregunta a propósito que hoy en la subcomisión de iniciativa se rechazó esta idea de una comisión transversalizadora de plurinacionalidad y también como en cuanto a género incluso como por sectores que uno podría pensar que podrían ser como más cercano a esta demanda entonces quería preguntarle también por esa bajada de la plurinacionalidad porque yo siento que al final se va a permitir que sí sea plurinacional pero siento que aún así y muy similar a lo que contaba recién Félix hay como mucho resquemor a ciertas demandas porque ya las demandas que son más culturales se dice sí, vamos adelante pero cuando ya se habla de autodeterminación o cuestiones que son más políticas como que ahí empiezan a salir realmente como esto no sé si son miedo o estas visiones más encubiertas como de hasta cuándo aceptamos los derechos de los pueblos originarios entonces quería consultarles cómo ven ustedes porque obvio que hay un sector más de derecha que ya se ha mostrado cómo es pero también dentro de estos sectores que son como más progresistas también yo siento que por ejemplo ahora en lo que ocurrió se refleja un poco eso y también cómo piensan o qué estrategias piensan utilizar en esos casos porque lo más probable es que claro como esto que tiene que ver más con la cultura van a aceptar pero lo que tenga que ver con autodeterminación yo siento que no va a ser tan quizá va a ser más difícil aceptar esas propuestas gracias por tu comentario yo creo que es algo que no es solamente con respecto a los no indígenas por llamarlo de alguna manera yo lo vivo constantemente desde Rapanui esta desconfianza hacia lo que significa la plurinacionalidad porque porque también hay que hablar que para nosotros es un tremendo riesgo o sea es una oportunidad sin duda es mucha esperanza es la posibilidad de poder ver plasmadas demandas de tanto tiempo o sea demandadas de tanto tiempo pero al mismo tiempo es un riesgo y yo siempre lo menciono además para el pueblo de Rapanui porque nosotros a través del tiempo hemos logrado ir avanzando en muchos ámbitos el 126 bis es el mejor reflejo de cómo el pueblo de Rapanui que fue una discusión de más de 20 años para poder reconocer y brindar de alguna forma autonomía precisamente por la necesidad de proteger el medio ambiente esa fue la razón de fondo pero claro la plurinacionalidad es un concepto que genera bastante temor hay mucho desconocimiento y también hay que darle un aterrizaje como lo he escuchado en múltiples conversatorios como a la chilena qué es lo que significa para nosotros y dentro de la diversidad de los pueblos y yo encuentro que y siempre se lo he tratado de manifestar a mi pueblo que también hay un sector que es bastante desconfiado con este concepto porque y con justa razón porque tenemos ejemplos plurinacionales en el continente que han sido ha sido un tremendo avance en el papel pero no en la práctica por ejemplo en Bolivia hay cosas que han funcionado y otras que no en Ecuador también hay una constitución muy bien lograda en cuanto como a redacción pero en la práctica vuelven a tener los mismos problemas de siempre con este desarrollo económico extractivista qué sé yo entonces claro yo siempre he tratado de complementarlo o de por lo menos traducirlo a lo que el pueblo de Arapanui requiere y ha demandado por tanto tiempo y es totalmente o sea y cabe dentro de lo que nosotros entendemos con plurinacionalidad entender esta nación que tiene un idioma que está situada en un territorio que requiere autonomía entonces cuando uno le empieza a dar forma pero ya la gente le empieza como a perder temor a lo que significa esto porque yo creo que hemos avanzado bastante en lo que ha sido como entenderlo como casi independencia y separatismo a lo que hoy día se ha discutido bastante en la prensa a través de este proceso sobre todo a través del proceso constituyente de entender la plurinacionalidad con un aterrizaje y eso es súper importante además considerando las especificidades de cada pueblo yo creo que aquí no hay una como una solución una plurinacionalidad para todo cada pueblo tiene que ponerle sus contornos por ejemplo en términos quizás para el pueblo de Arapanui hay algunos ámbitos que nosotros demandamos más autonomía pero en otros no por ejemplo en términos de jurisdicción quizás no pero en términos de autonomía administrativa sí en términos de autonomía fiscal depende del pueblo entonces yo creo que ahí es súper importante también no verlo como un concepto demasiado como pensado para los diez pueblos en su totalidad eso también es importante bueno y ahí me detengo para que puedan participar mis compañeros Hernando Félix el tema del multiculturalismo es es una de las también de los debates emergentes de América Latina yo creo que hay en Estados Unidos hay una forma de entender el multiculturalismo que está como tolerancia de la de la raza o de los colores como también dicen ellos allá pero que con el triunfo de Trump demuestra que también tiene un punto de crisis y el retorno o la crisis de Trump y lo que va a generar también va a marcar un punto de inflexión en la misma democracia de Estados Unidos ellos mismos por lo menos sectores de izquierda norteamericana David Raimi el periodista del New Yorkers decía en una columna me recuerda leído que sobrevivimos decía a Trump y sobrevivimos un poco a la noción racial que también se viene usando como de esta noción blanca supremacista de algunos blancos en Estados Unidos y el tema de la raza es clave allá por su historia como formación de país en Europa Ian Kirchhoff un historiador que ha hecho la historia de Europa señalaba justamente que la crisis del multiculturalismo se había demostrado se manifestaba en el retorno del nacionalismo en Europa y el fin de alguna manera de la era europea de la más comunidad económica europea y el Brexit para ello representaba la crisis de ese multiculturalismo por el reforzamiento de un tipo de nacionalismo tal vez el triunfo de los talibán momentáneamente o por un tiempo en esto da cuenta que el surgimiento de los tipos de nacionalismo de carácter étnico y religioso vuelve un poco a quebrar esta idea de la multiculturalidad de la tolerancia a las culturas sino que justamente la renovación de las culturas como una arma política para desarrollarse como tal ¿cuál es lo que entendemos nosotros hacia América Latina por lo menos o que entendemos nosotros como de alguna manera como el aspecto de los derechos yo creo que nosotros vivimos en algún momento hoy día en una dicotomía del multiculturalismo por lo menos desde el gobierno de Ricardo Lago que comienza a generar una doble política sobre los pueblos originarios por un lado de reconocimiento pero otro lado también de coerción y el reconocimiento en torno al modelo económico imperante básicamente los megaproyectos en los cuales los pueblos originarios podían situarse bajo ellos de alguna manera como viviendo la distribución asistencialista de alguna de esas empresas en el caso de los hermanos del norte con la minera en el caso del pueblo mapuche el impacto que va a intentar generar RALCO o lo que se está generando con las empresas forestales en el caso del pueblo mapuche donde generan trabajos momentáneos pero sin modificar la estructura de destrucción que va generando estos megaproyectos de alguna manera yo siento que vivimos a partir del gobierno de Michel Bachelet es más claro el tema del multiculturalismo que es el reconocimiento de algunos aspectos culturales una consulta indígena que no era vinculante y que por tanto era una consulta consultiva como lo llamaron los hermanos en el Walmapu y la demostración de ese multiculturalismo como otro tipo de racismo o como una doble dicotomía frente a los pueblos originarios la prisión política no puedes estar hablando de derechos colectivos de reconocimientos políticos cuando tienes prisiones políticas y personas detenidas y exjuiciadas algunos juicios de manera muy irregular de alguna manera por un conflicto entonces creo que ahí hay una expresión de lo que yo entiendo tal vez por el multiculturalismo y en ese sentido entonces lo que observamos el multiculturalismo como política de reconocimiento del derecho cultural pero inscritas de alguna manera bajo la hegemonía del modelo económico generante pasan de alguna manera o los reconocimientos de los pueblos originarios van a ser en la medida en que sirvan o contribuyan a la acumulación del capital y ese tipo de multiculturalismo que se ocupa acá por lo menos para Sudamérica para los pueblos originarios genera nuevos tipos de conflictividad social y las respuestas críticas a esa conflictividad yo creo que se muestra mucho en este último tiempo en los controles territoriales del Guelmapu en la crisis que tiene la representación de la modelo forestal hidroeléctrico y pesquero entonces de alguna forma yo creo que si no debatimos que ese es el tema creo que desde el fondo que Chile esa ha sido la historia de Chile cuando se ha debatido el tema de la propiedad es cuando se han generado los hechos de violencia no solamente con los pueblos originarios cuando se debatió el tema de la propiedad de la tierra en la reforma agraria es que se levantaron los vientos que terminaron en un golpe de Estado cuando se debatió el tema de la propiedad en las fábricas yo creo que si hacemos la historia de cómo se construyó la propiedad y los momentos que han entrado en crisis política en este país es cuando se debatió el tema de la propiedad y eso yo creo que de alguna manera también apunta en algún sentido los movimientos indígenas tenemos que debatir sobre el rol de la forestal el rol de la hidroeléctrica el rol de las pesqueras el rol de las mineras y en ese ámbito entonces el tema de la propiedad creo yo va a convivir en la medida en que también tenga el derecho de la propiedad comunitaria también tenga derecho ingerencia sobre el tema económico Perfecto Fernando muchas gracias Félix Sí yo quiero invitar a la persona que hizo la pregunta que a lo mejor si quiere mantenerla va a ser otra respecto a lo que ya han planteado tanto Tiare como Fernando Si brevemente Javira tenemos acá también otro asistente que quiere formular una pregunta no sé si quiere plantearle alguna pregunta particular a Félix para comprobar lo que ya dijiste no o sea es que veo que varias personas están pidiendo la mano entonces se lo dejaría a Félix si prefieres seguir con otra pregunta o agregar algo más El tema de de la de que se reconoce que no por ejemplo justo hoy ya se está viviendo por ejemplo en la convención por una parte se ha reconocido que tiene que existir la participación o se reconoce la participación de efectivamente con la con la con los escaños en los distintos sectores pero a veces hay algunas propuestas que salen desde los escaños reservados de pueblos originarios que ya empiezan a tocar ciertos algunos sectores entonces están votando ya estos sectores en bloque en contra de estas propuestas que por ejemplo buscan o buscaban que exista una comisión transversal de pueblos originarios y de género que pudiese estar de una manera de una manera presente en todo en todas las producciones para que se estén abordando esos temas de interés y eso se rechazó porque se rechazó porque claro busca tener esta incidencia importante que para algunos sectores ya le está afectando entonces pero ¿por qué se le va a reconocer este rol tan importante porque ya se están realmente mostrando que a lo mejor no están tan abiertos a reconocer todo lo que los pueblos originarios están demandando hoy con esto me voy a despedir y le voy a pedir a los organizadores que me puedan enviar una nota para excusar porque estoy desgraciado en otra actividad así es que muchas gracias por la invitación por el espacio reitero generalmente no participo en estas instancias y creo que quizás no había tenido la oportunidad muchas gracias por las preguntas los participantes instar a que sigan participando en sus distintos espacios igual siempre nos gusta compartir con Tiares que nos vemos casi todos los días Fernando no lo conocía así es que un saludo a todos pataque que la haya muchas gracias Félix gracias por la participación muy amable Catalina acá hay una pregunta que tú también habías planteado mi pregunta va enfocada a la práctica vuelvo a hacer la principal se te escucha muy bajo Catalina ¿puedes subir un poco el micrófono? ahora ahora un poco mejor bueno estaba comentando frente a la problemática que hoy en día se encuentra en la convención la reticencia o la reserva de algunas partes de algunos chilenos frente a reconocer a un país plurinacional ¿cómo vendrían y cómo se vendría a a soslayar esta situación y frente al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ¿cómo vendrían ellos o cómo ellos tienen presupuestado establecer la protección de estos derechos? porque una cosa es que estén ellos plasmados en la carta fundamental y otra muy diferente es que estos tengan un respaldo propiamente tal porque ya hemos visto que en otros casos ciertos ministerios están recargados de por ejemplo el medio ambiente son designados directamente por el presidente por lo tanto si el presidente no está de acuerdo con la decisión que se está tomando frente a esta situación en particular simplemente le va a pedir la renuncia y va a poner a otro que en definitiva venga a apoyar la postura que él tiene frente a esta situación cuando le hacemos la palabra a Fernando y a Tiare la pregunta que acaba planteando Catalina son preguntas para los constituyentes no sé si la mentira no está para eso yo creo que eso es lo que se está debatiendo hoy día la instalación de los derechos y y eso tiene esto es un proceso en un proceso hay hay avances también hay retrocesos entonces claramente hoy día pudo haber un retroceso con lo que se planteó de no incluir la plurinacionalidad o incluir el tema de género femenino por lo que estoy observando pero esto son propios de las batallas culturales si queremos verlo de alguna manera que Latinoamérica tiene experiencia de esa hegemonía y contra hegemonías que se dan y por lo tanto creo que hay que seguir buscando las alternativas para avanzar en este proceso entonces por eso que siento que es una pregunta más que pueden responder los constituyentes las constituyentes más que una persona en el caso mío que estoy en el exterior de ellos y no estoy en la pelea o en el debate la primera línea voy a llamarlo de alguna manera entonces ahora que veo la mentira por ella puede ser la persona que yo creo que mejor puede responder a esa pregunta tiare tienes la palabra ahí está de nuevo perfecto ahí está con audio parece que está con problemas de conexión parece con problemas de conexión tiare está con problema de conexión sí parece que está con problema de conexión bueno si mientras no se conecta tiare en estos segundos que nos van quedando ya para un poco redondear la actividad también hay varias preguntas que se han quedado por ahí quizás después las podemos enviar por interno a los constituyentes también a Fernando para el efecto de que la puedan evacuar digamos según lo que nuestros asistentes han planteado pero nos parece que después de horas de esta interesante actividad podemos sacar varias conclusiones muy relevantes para lo que estamos discutiendo hoy día en nuestro país y también por supuesto para lo que se nos viene más adelante hay una serie de aspectos que van a seguir incidiendo en la discusión constituyente temas de derechos simbólicos temas de derechos políticos temas de derechos territoriales por supuesto que se van a plantear y que van a estar antecedidos por este nuevo estatuto que desde el punto de vista constitucional se va a implementar con toda seguridad esta propuesta de carta fundamental que vamos a tener durante el año dos mil veintidós no sé si Tiare se puede conectar Angélica si se está conectada entonces siendo así si damos por término por ahora obviamente disculpamos aquello que no pudimos transmitir su su pregunta ayuda a vos pero vamos a hacer el esfuerzo de reenviársela internamente a nuestros intervinientes para que nos puedan contestar obviamente intentaremos también publicarlas en la oportunidad que corresponda le agradecemos a todos la presencia hasta altas horas de la noche la facultad de derechos de la universidad mayor el diario condicional y por supuesto todos nuestros patrocinadores también están muy agradecidos de vuestra presencia nuevamente tanto la facultad de derechos de la universidad de Chile al centro de estudios interculturales indígenas a la neta y a la plataforma constitucional indígena muchas gracias y nos despedimos por ahora hasta un próximo conversatorio para que estén atentos ahí a la respectiva invitación que le vamos a distribuir muchas gracias muchas gracias a todos por su asistencia adiós buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches